En su homilia en Casa Santa Marta, el Papa dijo que el encuentro con Cristo se da cuando un cristiano es capaz de reconocer sus pecados y sentirse salvado por Jesús. El lugar privilegiado para el encuentro con Jesucristo son los mismos pecados. Si se un cristiano no es capaz de sentirse proprio pecador y salvado por Cristo, este crucifijo, es un cristiano a mitad camino. Es un cristiano tepido. Y cuando nos encontramos chiesas decadentes, cuando nos encontramos paroques decadentes, instituciones decadentes, sí, seguramente los cristianos que están allí no han encontrado a Jesucristo o se han olvidado de ese encuentro con Jesucristo. Además, el Papa dijo que la fuerza de la vida cristiana reside en el encuentro del pecador con Cristo, un encuentro que cambia la vida y que da la fuerza para anunciar la salvación a otros. ¡Gracias!